Amigos, yo conocí una mujer tan preciosa, yo ya por bella le di una rosa Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar Pues si yo ayer, caminando por una avenida, al parar de repente en la esquina Besé sus labios, sentí que era mía, aquella linda mujer Ya, llevo seis meses saliendo con ella, es tan fácil de amar Yo la regreso temprano a su casa, para que pueda estudiar Ella, hace el amor como una salvaje, en cuanto al sexo ella es una insaciable Amigo, esa mujer a quien dices que amas, es quien devora mi cuerpo en la cama Una pureza vestida de seda, hambrienta por mí Ya, llevo seis meses saliendo con ella, es tan fácil de amar Yo la regreso temprano a su casa, para que pueda estudiar Amigos, yo la regreso temprano a su casa, para que pueda estudiar Amigos, yo la regreso temprano a su casa, para que pueda estudiar